Tan hermosa que te ves, como la primera vez Yo no te he dejado de pensar, y yo sé que te pasa igual Qué bonito es, volverte a encontrar Extrañar esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Cero copias, DJ, ciclón Pero aún así Tú no vas a comer, tú no como yo, never Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, que par de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Era exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Y es que Volver a tener otra noche contigo es como volver a encontrar el amor que perdimos Como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esas que te gustaba A ti, contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, es tuve pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Tú te vas a quedar sola Tú tenías otro culo, so what Tú también tenías lo tuyo, pero en secreto así es que tú traicionas Cero copia DJ Ciclón La última vez Yo te le dije que te llevaba y que pa' atrás ya no iba a volver Hello De repente recibí una llamada bien borracha a las tres Se nota que él te dejó bien bella que quieres conmigo otra vez Que mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abra la puerta se te cayó No sé quién es el culpable, si él por tener la otra baby o tú por tenerme Lo sé tu excusa que lo hace por defenderte Él te las pegó y pues tú quieres ese favor devolverle Él tiene un culo nuevo y tú me tienes a mí Dile que mientras él andaba con otra te rompí Que soy la goma de respuesta de ese carro y tu body key Dile que no hace falta el que no está aquí Que tienes uno que te sabe trabajar Frontea conmigo, no me voy a dejar Dicen que un boleto ganador te acabas de sacar Que necesito un bando y cada rodeado Y ahora tú yo no tenés la puerta, tu tía la andas suelta Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó Yo, yo, yo fallé tú también, qué clase revolú Tráime el Ron, tráime el Pen, tráime Gorilla Club Sé que te mueres más por llamarme y bellaquearme por el teléfono Uh, te hace falta que te beses, soy bien rico por abajo Uh, y que llegue y te lo ponga en plena hora de trabajo Uh, como antes me sentaba pa' que te me enganche Estuvo bueno, estuvo rico el parche Y no voy a negarte que hoy yo quiero darte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él tenía un par de culitos pero ahora el que te rompe soy yo ¿Qué pasó? Si soy el que te rompe ese baby Dole y voy pa' adentro a cada pelas sin filtro Tú tienes culo grande pero pequeño y gitro Y voy a echarte el mañanero como desayuno de vitro y Ja 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cero copia DJ Ciclón Me acosté y tuve que levantarme porque mi cuerpo estaba pidiendo alcohol Tú siempre sales pa' la calle y no te reclamo voy a salir hoy A cada rato me llega borracho a la casa y yo no te digo na' Quítate de mi camino que esta noche a mí me toca gozar Oh, 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 oh Yo voy a beber Oh, 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 oh Voy a emborracharme Oh, 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 oh Tú no vas párame Oh, oh, oh Voy a desacatarme Oh, oh, oh Yo voy a beber Oh, oh, oh Voy a emborracharme Oh, oh, oh Tú no vas párame Oh, oh, oh Voy a desacatarme Voy a bellaquear Me siento imparable Mi noche será como dice mi nombre Insuperable Voy a bellaquear Me siento bonita Mi noche será como dice mi nombre Materialista Quiero un ambiente repleto de gente que me haga pasar un momento agradable Mi noche será como dice mi nombre Insuperable Siempre sale pa' la calle Y me deja aquí encerrada Se te olvida que yo soy humana Y tengo derecho a gozar Oh, oh, oh Me voy a emborrachar Oh, oh, oh Voy a disfrutar Así que quítate de mi camino Que tú no me vas a parar Oh, oh, oh Yo voy a beber Oh, oh, oh Voy a emborracharme Oh, oh, oh Tú no vas párame Oh, oh, oh Voy a desacatarme Oh, oh, oh Yo voy a beber Oh, oh, oh Voy a emborracharme Oh, oh, oh Tú no vas párame Oh, oh, oh Voy a desacatarme Es que yo tengo que gozar mi vida Antes que llegue mi vuelo Me voy a emborrachar Llego a la casa rodando en el suelo No tengo que decir Que de ti estoy a pecha Pero me casé contigo pa' ser feliz No pa' te atrancar Es que mi noche me toca gozar Voy a beber hasta que no pueda más Voy a demostrarte el que yo sea mujer A mí no me quita el derecho a gozar Voy a bellaquear Me siento imparable Mi noche será como dice mi nombre Insuperable Voy a bellaquear Me siento bonita Mi noche será como dice mi nombre Materialista Oh, oh, oh Yo voy a beber Oh, oh, oh Voy a emborracharme Oh, oh, oh Hoy Tú no vas para mejor Oh, oh, oh Voy a desacatarme Jajajajaja ¿Tú sabes quién soy ya? La insuperable La mami del swag De reina a reina Ja, ja, ja La materialista Big Trueno Big Trueno Produciendo Complo Records, la compañía del dinero Toxicrow Mira, mira, díselo tú La máquina de cotorra Rompiendo records Míos Freestyle TV Show Rompi mi show Me quité Cero copias DJ Ciclón Andaba en soledad como un perro real en go Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba Ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera Mi primer amor Aquella noche sin sueño Me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Y mirarte pero se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Estás escuchando DJ Porque ya no te quiero Vení en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamo' No, por algo fue que cambié No, por algo fue que cambié De teléfono No quiero escucharte llorando Pidiendo perdón Cuando fuiste tú Quien tomó la decisión Y mirarte pero se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que se te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen Ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo En los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va Se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé Y me dice turra, turra Si es una descarada, turra Que este bolso me tiene mal Me está dando un par de vueltas Lo mejor es que quita la cabida Yo me tiro Yo juego Corté descarada Y me dice turra Si es una descarada Pero es que papi con tu carita Yo me quiero ambiciar Él me dice turra Si es una descarada Pero es que papi con tu carita Me arrodillo a rezar Pon tu coche al piso Me te engancha Mi primer aviso No me importa na' Y si tiene novia La dejé esta noche Sin pedir permiso Te voy a secuestrar Que me trae Maliciosa me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta Y tú a mí No se me tira Bájame la adrenalina Que volví de girar Papi no me calmo nada Te tengo en la mira Y si buscaba fuego Tengo pa' repartir Es que eso es lo mejor No lo vamos a discutir Cuando le canto Se me quiere desventir Después de partirte Pa' te invito a dormir Si el mundo se acaba No me pienso morir Sin treparme encima Sin hacerte venir Si acabo el tiempo Nada me lo va a impedir Todo tu deseo papi Puedo cumplir El medio se aturra Sos una de cara Pero es que papi Con tu carita Yo me quiero ambiciar El medio se aturra Sos una de cara Pero es que papi Con tu carita Me rodeo a rezar Estás escuchando DJ Ciclón Y aunque se no la te muevo en la cola Se nota que estás mirando una sola Sin miedo te echan veo la pistola La jefa, la baby, la que controla Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita No sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita Llego la que te enamora Que me da maliciosa Me saca lo de vampira Yo te doy la vuelta Y tu envidio se me tira Bájame la adrenalina Que vuelvo y desgira Papi no me calmo nada Te tengo en la mirada Bello caso Y me dice Torra Sos una de cara Pero es que papi Con tu carita Yo me quiero ambiciar Él me dice Torra Sos una de cara Pero es que papi Con tu carita Me arrodilla a rezar Que lo, que lo, que Ala Que lo que Bello caso Bello caso Te de lo que te ponen Que me dice Torra Torra Sos una de cara Torra 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 Sos una de cara Torra Oye, la rose Yo sé que tú quieres verme Y yo también quiero verte a ti Anda, baby Ven, dime que sí Desde que te vi me enloquecí Ya le pregunté a Diosito Si era pa' mí Me contestó que sí Entonces no sé Por qué pierdes el tiempo Si las dos queremos Entre ambas el sentimiento Tú me traes loca Sabes que yo no te miento Dime si te freno, baby Aprovechame el momento Porque no sé Lo que está pasando Tú me tienes loquita Aunque me estás divariando Abren la puerta Que hace rato Que tome la iniciativa Voy pa' tu casa Mantente esperando Voy de camino Porque quiero verte Hace tiempo Que estoy loca Por cometer Me muero por conocerte Ya no seré llamada Por fin en persona Podré tenerte Que estoy clara Que quiere comerme Y tú estás claro Que también quiero comerte Besaste y sentiste Cerquita de mí Y abrazas Después de la vida Quererte Yo recuerdo Cuando tú me escribiste Ese mensajito Que yo dije Pero qué niño tan bonito En segundos te starqueé Y quise darte un besito Pero lo que hice Fue dejarte miento Porque al principio Y así te fui encostice Y me preguntaba Este pana ¿Qué es lo que dices? Pero después Tú me tiraste Y otra vez Me envolviste Y de un momento a otro Ya me convenciste Mira cómo estoy ahora Pensando noche y día en ti Se me van las 24 horas Quiero que seas mi hombre Y yo también ser tu señor Y que me expliques Cómo rayos coño Es que tú me enamoras Hace tiempo Tú estabas pa' mí Y ahora soy yo La que está pa' ti Pa' ti Nada nos va a separar Esto es pa' la vida entera Porque todo ambió Cuando te conocí Y hablo papi Qué rico Voy de camino Porque quiero verte Hace tiempo Que estoy loca Por cometer Me muero por conocerte Ya no seré llamada Por fin Y por eso No pude tenerte Yo estoy clara Que quieres comerme Y tú estás claro Que también quiero comerme Besarte Y sentiste Cerquita de mí Y abrazaste Pa' toda la vida Quererte Yo sé que tú quieres verme Y yo también Quiero verte a ti Anda baby Ven dime que sí De que te vi Me enloquecí Ya le pregunté a Diosito Si era pa' mí Me contestó que sí Entonces no sé Por qué pierdes el tiempo Si los dos queremos Entre ambas el sentimiento Tú me traes loca Sabes que yo no te miento Dime si te freno Baby Aprovechame el momento Yo es de que te retengo Y yo también La ro Te quiero mami Ocho-venta y nueve Mi ojos en mundia Baby Reproduciendo Na-na-na-na-na Un poquito de calor, pegadito, síguelo Ya te di el control, termina lo que empezaste No pensamos, estamos bien, si es pecado, no lo sé Que paremos, para qué, termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo Quédate que quiero perder los modales Hasta la madrugada Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y seas mi nombre y no me importa nada Otros lo intentan, pero no Nunca han logrado, no Otros lo intentan, pero no Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo A mí me gusta mencionarte Con la voz sexy que pongo pa' impresionarte Te gusta darle llamarme Voy a tratar de calmarme Con mucho respeto Si me tientas no me aquieto El trabajo no se deja incompleto Tienes cara de ángel, pero por ella peco Prueba a mí que encuentres otro Como yo te reto Ella rompe récord Los hombres se le pegan como si usara magneto A su mente me meto Merece soltilla si es por mí la comprometo Mami, le llevo a nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente Nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca Boca, boca Te siento y no me tocas Tocas, tocas Mi nombre en tu boca Boca, boca Te siento y no me tocas Tocas, tocas Dámelo todo Chequea lo que hago con la boca 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 Hola, soy tu favorita la loca Que cuando te quitas la ropa Hasta se te olvida la otra Otra copa, champaña y choca Eso no es tuyo, se rota Y si de tu casa te botan Pues vente conmigo a jugar Chequea lo que hago con la boca Chequea lo que hago con la boca Con la boca abri la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abri la botella Te gusto porque no soy ella Me gustan lo que haces con tu boca, especialmente cuando tú me tocas No sé si es tu flow o tu nota, pero esa lengua parece que flota Y yo sé que tú tienes el poder de hacer que rápidamente esta cama se inunde Tú sabes que yo tengo mi mujer, por eso tú me caes bien, porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca, yo quiero ver lo que hace esa boca La hombre te vuelve loca, yo mato a cualquiera por esa boca Chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca Chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca Chequea lo que hago con la boca, con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella, con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella, tócame el wey El corazón que está acelerado, ey Y te doy a que mate la cama Y el ajetre de la dama se mueve mejor que el rey Amanecemos los tres, tuyo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Oh, awesome baby Lama Con farina La nena fina Sencillo Tres cero cinco Venalo tú Yo Saga White Black La nena DJ Ciclón Con un estilo único y diferente Camilo Con Karol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres del hijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Camilo Me va a tocar aprender a ser origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No se puede Es como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que no os odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Yo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos No, no, no Pero no está de más intentar Ey, mmm Si te vas una fotito llévate Y si vuelves en mi casa pédate Conmigo la suerte huévate No queda chocolate pero quédate Te necesito acompáñame un rato Te vamos a tardecito Pongamos una pelea, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas pero Ya sé que me necesitas baby No me da carita extrañas tú me Por igual yo es tu paisita Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que si tú es para siempre no sabemos No, no, no Pero no está de mal a intentar No me olvides que yo No, no, no ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión aborten Perreo supremo nivel de tu culo Extremo money Aquí tenemos y lo que no existe Lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo Lo que da cálculo Detrás de estas nalgas Todos estos papi chulos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido oliendo a designer Mis piernas brillantes como mi Black Daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Y nos andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un Bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo a la izquierda 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 Desorden No quiero que se me comporten Desorden 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 Si van a hacer algo la misión a borden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca al Dolce La botella de vino cheval del corchet Después de tres más, ¿quién guía en la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu huevo está medio picao Yo que estoy soltera No respeto el hombre casao Y esta noche el seré el indicao ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos Nos llegan acá donde estamos Salimos fresh Muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Estamos puetas pa'l revolú No me echo la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al padel Y va a choca con la versión femenina del padel Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quiere un sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión aborten Si van a hacer algo la misión aborten D.J. Being holding back I know Get out of there Forgo Good looking ass That's what I'm looking at You already know A mí me gusta la mujeres When they shake that Yeah, yeah, yeah A mí me gusta When they want it Go and get it Yeah, yeah, yeah A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Bro, I like it Run, don't take it easy Easy Can't say yeah, I like it In the band Me gustan los machos Y que coman cuca Que haciendo el amor Me jale en la peluca Él me dijo Que le fascina mi punta A mí me gusta el dinero No te confundas I like girls They kiss on girls Eso me pone un pa Yeah, yeah I like workin' I like workin' All my haters Yeah, yeah, yeah Yo tengo el sazón De una afro latina Y muevo mi cintura Como Shakira La cardianita To fly, mamacitas Bad bitches Me gustan todita A mí me gusta La mujeres When they shake that Yeah, yeah, yeah A mí me gusta When they want it Go and get it Yeah, yeah, yeah A mí me guu A mí me guu A mí me guu Uh, 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 uh Tra Eh, yeah Yeah, yeah, yeah Tra La cardianita To fly, mamacitas Yeah, yeah, yeah Tra Ponte creativa Todas las mujeres Son hermosas Pero las más que me gustan Son latinas Ella no es lesbiana Pero a veces escondida A su amiga se la tira Al ritmo de la música Ella mueve las caderas Se me pone hiperativa Hace las cosas Y no la pillan Ya, ya, ya Hemos hecho de todo De todo Tú di de qué forma Y de cómo yo escojo Toda esa suciería La volvería a hacer Ella es mi alma gemela Los dos somos adictos al ser A mí me gustan las mujeres When they shake that Yeah, yeah, yeah A mí me gustan When they want it Go and get it Yeah, yeah, yeah A mí me guu A mí me guu Atra 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 Ya, ya, ya Atra Ya, ya, ya Atra I don't know what you're used to Do whatever you got me Been holding back, I know Get out of there, fuck off Good looking ass, that's what I'm looking at You already know A mi me gusta la mujeres When they shake that ya-ya-ya A mi me gusta when they wanna go I'm getting ya-ya-ya A mi me guuuu A mi me guuuu A mi me guuuu La caldianita to fly mamacitas 24K ULTRA La caldianita Yeah-yeah-yeah-yeah ULTRA ULTRA Baby No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, debemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Cómo te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que pensar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarnos nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, 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 baila Lo que te hago es como te rompe este pantalón Loco Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes si tú quieres agarrarte Y nos vamos Lo, 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 lo Nos ponemos bien Lo, 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 lo Loco 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 Lo, lo Tap, 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 que te quema Te dejo proba mi manzana con canela Traemos todo este movimiento que se pega Just follow, follow, follow Mi cadera Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está Loco, demente, menos mal se está, bien Lo, 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 lo Nos ponemos bien Lo, 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 lo Loco 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 Ven y vamos hasta abajo que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalo Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está Nos ponemos bien Loco, demente, menos mal se está No, 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 demente, menos mal se está Estoy buscando una chica Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente No ves que solo quiero jugar Latinas No, demente, menos mal se está 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 Dale, demente, menos mal se está No, demente, menos mal se está No, de vez que solo quesan No, demente, menos mal se está En la canción No, no, demente, menos mal se está Demente, menos mal se está Quedar rápido, tu cara Darte, oh, chaciar tu deseo ¿A qué no te atreves a soltarte conmigo? A acostarte conmigo sin ningún compromiso ¿A qué no te atreves a soltarte conmigo? A acostarte conmigo sin ningún compromiso Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el tan gris que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el tan gris que cuando tú llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao De gusto porque en la cama soy un degenerao Le llego acelerao y loco por echarte cuarenta Contigo la bellaquera aumenta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingarte O a depositar, tú a resucitarle Esta vez yo no quiero que pares de gritar Tú no eres mi marido, ni tampoco mi hombre Solamente el tan gris que cuando yo llamo me responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el tan gris que cuando tú llamas te responde Enemigo, voy pa' allá Style y le canta, le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Star Aquí Karol G con tremendo style Si te gusta perrear Pues no te detengas Que este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando W Damas y caballeros Desde la isla del perreo Karol G Karol G Garacita W Yandel Niki Jam Zion Y Bikwist La mamá de los pollitos, papá Otros niveles musicales, muchachos You here Sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Ya no quiero bodas No quiero problemas Quiero que me pongan Que me de candela Ya llegó tu cena La rubia que quema Si tú eres casado Entonces aquí va a haber problema Dime que me hagas el jacuzzi Que quiero mojar mi pussy A veces soy buen A veces soy puti Como Karol con su tutsi Yeah, yeah Papi me tiene al jacuzzi Que quiero mojar mi pussy A veces soy buen A veces soy puti Oh, oh Como Karol con su tutsi Yeah, yeah Quiero que me lleves A la luna, bebito Si tú no sabes Entonces córgente Si allá te explico No, es que te necesito Pero quiero comerte enterito Si como te ves de grande Eres de abajo Entonces serás muy rico No te asustes, dale avanza Que tú quieres calle Pero no veo que tú avanzas Si tú vives solo Yo te hago la mudanza Pero te la quitas Si en la cama Tú te cansas Tanto que me mencionan Yo no le hago caso Ni así razonan Ni esa vieja labia Ya no funciona Antigra con forpo Baja mi zona Papi me tiene al jacuzzi Que quiero mojar mi pussy A veces soy buen A veces soy puti Como Karol con su tutsi Yeah, yeah Papi me tiene al jacuzzi Que quiero mojar mi pussy A veces soy buen A veces soy puti Oh, oh, como Karol con su tutsi Yeah, yeah Si no me llegan las que me tiran A todas las tengo haciendo fila Quiere ser como yo tan fina Cuídaselo a su hada madrina Me adapto a todos los mil Las notas quieren ser like me off No te asustes cuando haga este tema Con la Nicki Cardi Yeah Jugaste la lotería Porque hoy te la saco Aprieta fuerte el negro Con tu enorme brazo Muchos me frontean Yo no le hago caso Quiero de tu tarda negro Ven dame un pedazo Yo no le hago caso Ya me vi Juan Chat 1319 Music La materialista Mira No sé lo que pueda pasar aquí, ¿oíste? DJ Ciclón Una vaina Sin competencia No sé lo que pueda pasar aquí 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 Gracias por ver el video.